Éramos personas que nos ocupábamos en otros, en otras áreas, atender los animales de corral. Muchas veces nosotros carecíamos de ingresos y yo era una dama de casa que, una dama de casa que no solamente hacía, eran los quehaceres de la casa, nada más. Solamente vivíamos, era de lo que nuestros compañeros en su labor de trabajo pues conseguían, pero nosotros en sí, como madres cabeza de hogar, no trabajábamos. Nos iniciamos con 200 pollos y somos 20 familias y tenemos ya como año y medio. A mí me enseñaron a hacer cazaves los abuelos, las personas que ya han vivido mucho tiempo haciendo cazaves. Con la llegada de Jucol nos ayudó mucho porque nos regaló todo lo que es un centro de dotación con herramientas para que nosotros pudiéramos trabajar mejor. Nuestros cerdos pueden comprarlo con mucha confianza porque es una carne natural, no le estamos colocando anabólico a los cerdos. Son del campo, son una fuente de empleo para muchas familias campesinas. Las capacitaciones que nos han brindado nos han servido para tener más conocimiento. Salimos a ofrecerlo en el granero. Queremos pasar de ese puerta a puerta a llevarlos a la ciudad. Yucasave es nuestra marca, es un cazave natural, lleno de fibra, está hecho de yuca. Estamos cumpliendo una labor, igualmente nos estamos beneficiando nosotros como comunidad, estamos haciendo todo lo que más podemos nosotros en el proyecto. Nuestra marca Huevos Don Paz es un producto natural, todo lo que se maneja es del campo. Trabajamos todo lo que ellas son de pastoreo, entonces esa es nuestra expectativa, o sea, hacer una empresa en grande. Ese es nuestro sueño. Queremos engrandecer más el galpón para vender más y se reconozca nuestra marca La Esperanza Pollo del Campo. Yo me considero emprendedora de este proyecto que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!